Voy a invitar a todos a viajar un poquito más al norte. Nuestra próxima oradora es Carmen Alcázar. Ella es directora ejecutiva de Wikimedia México y trae con su ponencia una faceta un poco diferente de lo que veníamos viendo, aunque la hemos mencionado. Carmen es politóloga, feminista y desde 2011 wikipedista. En 2015 fundó Editatona, un proyecto de reducción de la brecha de género en Wikipedia. Y sobre Editatona es que se va a tratar su ponencia que se llama Editatona, derribando el machismo en Wikipedia. Carmen, el piso es tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes Ciudad de México a todas, todos, todes. Estoy muy contenta de estar acá, de compartir este espacio con proyectos tan esperanzadores, ¿no? De transformar la Wikipedia que llevamos varios años conociéndola en algo más adaptable a nuestra región. Bueno, estoy muy contenta. Quiero, nada más, denme un segundito para... Ahí se ve bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecta. Y si avanza, ¿cierto? Sí. Ok, bueno. Pues muchísimas gracias nuevamente, Anabela. Gracias por la presentación. Bueno, como bien comentabas, vamos a hablar el día de hoy de Editatona. Editatona es un proyecto que nace en México y voy a contarles por qué. Solamente quiero hacer el énfasis un poco en esta portada. Esta es una manta que llevamos en abril del 2016 en la Ciudad de México y en varias ciudades muy relevantes de mi país, de México, hubo manifestación de la violencia. En este caso, un contingente de wikipedistas, de mujeres wikipedistas, llevamos esta manta para hacer énfasis en que la invisibilización de las actividades, de los logros de las mujeres, también es un tipo de violencia. Fue muy reconocida en toda la marcha y fue una marcha enorme que se dio en varias ciudades del país. Y bueno, pues Editatona surge por una necesidad que voy a rápidamente, Coty lo mencionó bastante bien al inicio de su charla, que es Wikipedia, cuando nació, 2001, que ya... Esto es como nada más un recordatorio a lo que Coty o Constanza nos contaba al inicio de toda esta serie de charlas. Hay algo aquí que me parece muy pertinente hablar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Wikipedia? ¿Qué queremos hacer las personas que construimos Wikipedia? Pues lo que queremos es que haya un espacio libre, gratuito, sin publicidad, colaborativo, en el que cualquier persona del planeta pueda acceder a la suma del conocimiento de la humanidad. Ya nos contaban los compañeros, compañera y compañero que me antecedieron, cómo los esfuerzos están encaminados a hacer una Wikipedia en otro idioma, para que las personas que hablen Guayú también puedan acceder a Wikipedia y a todos los artículos que hay en ella. Una de las características de Wikipedia es que cualquiera puede editarla, y esto la convierte en el proyecto colaborativo simultáneo más grande en la historia de la humanidad. Estas son como las cosas, yo generalmente cuando hablo de Wikipedia digo, estas son como las cosas buenas, ¿no? De las cuales nos sentimos muy orgullosas. Pero también tiene Wikipedia un lado B, por decirlo de alguna manera. Al ser una representación de la sociedad, porque al final las personas que estamos involucradas en la creación de artículos, en la mejora, en la edición, pues somos parte de la sociedad, ¿no? Y es un reflejo Wikipedia. También, pues, se refleja con algunas cosas que tal vez no nos gusten tanto. Machismo en Wikipedia como pregunta y algunos indicadores que nosotras en 2014, cuando digo nosotras me refiero a mujeres en Wikimedia México, empezamos a identificar como posibles riesgos o posibles ejemplos de que había machismo. En 2012, la Fundación Wikimedia hizo una encuesta y arrojó como dato que de cada 10 personas que editaban Wikipedia solamente una era mujer. Nosotras, a partir de ese dato, empezamos a revisar, junto con el apoyo de otras compañeras de otras latitudes, empezamos a revisar porcentajes en las biografías. Pensábamos, ¿en dónde nos puede afectar que no haya mujeres editando Wikipedia? Pues tal vez afecta en el contenido que hay en Wikipedia. Y, en efecto, lamentablemente no nos equivocamos, porque en 2014, de cada 100 biografías que existían en Wikipedia en español, solamente 12 eran de mujeres. Y ese 12% se refería a pasando un grupo como icónico o como de mujeres que sí o sí tenían que estar, y me refiero a mujeres muy destacadas o que siempre en la historia pensamos en mujeres que hicieron algo en la historia, pues, Frida Kahlo, Marie Curie, Sor Juana Inés de la Cruz, ese tipo de grupo icónico que estaba representado, pero pasando ese grupo icónico, la mayoría de profesiones que tenían las mujeres que estaban biografiadas en Wikipedia en español eran actrices, cantantes, modelos, actrices porno. Nos hacía falta una diversidad en cuanto a las profesiones de las mujeres biografiadas. Y también nos hacía falta, y nos sigue haciendo falta, un porcentaje mayor de mujeres que estén reseñadas o que tengan un artículo en Wikipedia en español. Perdón, no sé por qué, como que se regresa. Esto nos llevó también a preguntarnos qué es lo que pasaba y por qué había pocas mujeres editando Wikipedia en español. De ahí tuvimos algunas razones que podríamos pensarlas como externas a Wikipedia o a ciertas razones que están presentes en la sociedad. La primera, que Coti también hablaba de ella, y no solamente para las mujeres, sino para toda la región de América Latina, es que Wikipedia se basa en el voluntariado. Esto quiere decir que necesitas tiempo para editar. Y como bien lo comentaba Coti, en nuestra región generalmente tenemos dos trabajos para que podamos acceder a los servicios básicos. Y esto nos restringe el tiempo que tenemos para hobbies, para podérselo dedicar a un voluntariado. Y en el caso de las mujeres se complica aún más la cosa porque en lugar de tener una doble jornada, generalmente tenemos una triple jornada. Es decir, que terminamos nuestras actividades remuneradas y tenemos que, porque así la sociedad nos lo impuso, nunca lo elegimos, tenemos que hacer las actividades o los trabajos de cuidados que no están remunerados. Y esto nos hace que, si a lo mejor un varón llegando a casa de la oficina a las seis de la tarde, pues le quedan, o sea, siete de la tarde, le quedan un par de horas en el día como para poder contribuir en Wikipedia, como para poder investigar, redactar, editar y subir un artículo a Wikipedia. Pero las mujeres, generalmente nuestra jornada termina al finalizar la cena. Entonces nos restringe un poco más el tiempo. De ahí también partimos de otra razón que es externa a Wikipedia, que se refiere a la brecha tecnológica que tenemos las mujeres. Tampoco es pedida, o sea, como que siempre hemos llegado tarde al contacto con las máquinas, contacto con los automóviles, en las fábricas y con la computadora. Y al menos en México, en algunos sondeos que hicimos, nos dimos cuenta que la mayoría de las casas en donde había computadoras, la mujer no tenía acceso prioritariamente. Siempre se le daba prioridad al papá o a los hermanos para que hicieran uso de la computadora. Y esto además hace que no tengamos un instrumento con el cual poder editar Wikipedia, también hace que haya un cierto miedo o desconfianza al usar una plataforma nueva. Si ustedes empiezan a editar el día de hoy, Wikipedia se van a dar cuenta de que es una plataforma bastante amigable, bastante intuitiva. Pero si hablamos de hace cinco o seis años, un poco más, unos seis, siete años, que yo llevo once años editando. Y la primera vez que edité Wikipedia fue miedo. Y pese a que por privilegios tuve acceso a una computadora, tenía tiempo libre, pero había cosas que yo no entendía y que además me daban miedo romper. Algo que nos falta o que tienen mucho y monopolizaron la audacia los varones. Los varones se atreven en el momento y dicen, esto va a ser así, así le voy a hacer y si se rompe, pues ni modo. Las mujeres generalmente vamos con un poco más de miedo o desconfianza. Y estas dos cosas nos hacen llegar, estas dos cosas son como externas. Hay más razones, pero estas son como las más presentes en la ausencia de mujeres editando Wikipedia. Y después tenemos ya las razones internas. Ya lo que nos corresponde nos toca en Wikipedia y hablando específicamente Wikipedia en español. Que es evidente que hay machismo, es no tan evidente, pero está bastante documentado que hay acoso, que hay mansplaining, que hay una revisión, también Fernando hace rato lo mencionaba, hay una revisión adicional a los artículos que hablan sobre mujeres. Hay una exigencia adicional, siempre se pone en duda la relevancia enciclopédica, se ponen en duda los premios o los títulos de los libros. Me pasó, por ejemplo, que en algún momento, en algún artículo de una mujer se mencionaba que tenía dos publicaciones, dos libros, y uno de los argumentos por los cuales borrar el artículo es que esos dos libros hablaban de maquillaje. Como si eso en alguna regla de Wikipedia fuera prohibido o si no se pudieran hacer artículos de autores o autoras que escriban sobre, no sé, automovilismo, deportes, no sé, o sea, no hay en ningún lugar de Wikipedia un lugar en donde, perdón, en ningún lugar de Wikipedia hay una razón en donde diga estos libros si se pueden, estos no. Pero siempre cuesta más trabajo crear el artículo de una mujer y no solamente por lo interno a Wikipedia. También es cierto que las mujeres vivimos en una constante invisibilización externa a Wikipedia. Es decir, la invisibilización de las actividades de las mujeres no empezó en Wikipedia. Empezó o fue trazada como la sociedad. Casi no se habla de, casi no hay reportajes, por ejemplo, en mi país que tenemos pocos años con una liga femenil de fútbol, soccer, casi no se hacen reportajes de las futbolistas, no se habla nunca de las finales o se habla pero no en la portada, no en la primera plana de los medios sino ya más adelante y además también tenemos que vivir con reseñas sexistas, reseñas machistas en donde se prioriza por ejemplo en alguna nota y decía deja al novio ponerse a jugar fútbol, ¿no? Ese tipo de cosas jamás las vamos a encontrar en notas periodísticas de varones y cuando nosotras hacemos una búsqueda de, por ejemplo, siguiendo en el ejemplo del fútbol de un delantero de la selección nacional mexicana de fútbol pues vamos a encontrar miles de notas o cientos de notas periodísticas, entrevistas, crónicas, reportajes, etcétera y cuando hacemos esa búsqueda con la delantera de la selección nacional femenil de fútbol encontraremos dos o tres notas, dos o tres sitios, generalmente solamente el sitio del club y esto nos hace más difícil aún la creación de los artículos entonces se combinan todas las razones, ¿no? Por ello es que después de algunos años de dar talleres y de percatarme de que cuando dábamos talleres mixtos y alguna mujer hacía una pregunta casi siempre había un varón diciendo ay eso es muy fácil ay eso como es que no lo sabes aunque ellos no lo supieran porque también estaban ahí en el mismo taller básico para editar Wikipedia pero lo que sucedía es que esto desmotivaba o desintensivaba la participación de las mujeres en el resto del taller entonces decidimos hacer eventos separatistas en el cual empiezan con un taller aprendemos a editar entre todas y después nos ponemos a crear artículos de mujeres mayoritariamente creamos biografías de mujeres para que podamos atacar ambas cosas ¿no? que haya más mujeres editando Wikipedia pero que también haya una mayor diversidad de artículos que hablen sobre mujeres en Wikipedia en español esto en algún momento recuerdo que Ana Torres la directora ejecutiva de Wikimedia Argentina le llamó la versión feminista de un editatón y a mí me pareció la mejor descripción para una editatona entonces en la editatona de manera separatista al menos en México hacemos talleres y maratones de edición para mejorar y crear artículos de Wikipedia o entradas en Wikidata o subir imágenes en Wikimedia Commons que tengan que ver con mujeres es un espacio seguro confiable en donde entre todas con mucha paciencia con mucho amor con calma vamos a aprender vamos a irnos asesorando unas a las otras para que podamos evitar tener esta desconfianza o este miedo de enfrentarnos por primera vez a una plataforma que pues no conocemos también en las editatonas procuramos tener servicio de guardería por si tienes hijos hijas hijes para que puedas desentenderte por un par de horas y poder pues con todo el esplendor en su totalidad dedicarte a editar Wikipedia siempre hay personas mujeres que estamos dispuestas a atender dudas a resolverlas si no lo sabemos a preguntar a investigar para que a ninguna nos quede dudas y que todas podamos editar con confianza lo mismo la razón que les decía en cuanto a poca bibliografía o pocas referencias sobre mujeres hacemos una búsqueda previa para que el día de la editatona tengamos suficiente bibliografía para que se puedan desarrollar los artículos y son eventos muy divertidos en donde todas bueno la pasamos bien nos emociona mucho la primera vez que subes un artículo en general es muy emocionante pero cuando estás en un grupo de puras mujeres es como aún más divertido hacemos escándalo hacemos bailes para que podamos sentirnos muy incentivadas podamos tener un gran incentivo y bueno dentro de los logros pues se han hecho editatonas en más de 13 países de toda la región de América Latina y España se han hecho editatonas sobre distintas temáticas que vamos a ver un poquito más adelante y pues tiene un par de premios editatona hace algunos años la Ciudad de México entrega una medalla el Instituto bueno ahora es la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México entrega una medalla fue entregada por los aportes a la ciencia y la tecnología en el fortalecimiento de las mujeres y también ganó el premio Frida que fue otorgado por la CNIC y el gobierno de Canadá algunas editatonas que hemos hecho en estos siete años pues van de diversas profesiones nunca o tratamos nunca de hacer editatonas sobre actrices o sobre cantantes o sobre modelos porque de eso ya hay mucho pero por ejemplo aquí destacó la editatona que hicimos dos editatonas que hemos hecho sobre mujeres en el cine que no sean estas otras profesiones que ya mencionaba que hablemos sobre productoras guionistas directoras fotógrafas sonidistas toda la diversidad de profesiones que se involucran cuando se hace una película o cualquier material audiovisual y hemos hecho también algunas editatonas en algunos estados de la Ciudad de México para descentralizar todo el esfuerzo y el trabajo que se hace en la Ciudad de México y bueno creo que ya me estoy comiendo el tiempo entonces ya por último les quiero dejar las redes de editatonas si quieren hacer una no importa en qué país estén contáctenos y vamos a hacerlas en compañía muchas gracias gracias